Hola, ¿cómo estás hoy? Espero que estés bien. Hoy vamos a tener clase 3. Tenemos la clase número 3. En esta clase vamos a tratar con dos temas principales, muy pero muy importantes, y son los últimos temas que vamos a tocar. Después de esto, el lunes les voy a dar un trabajito especial, así que tienen todo el fin de semana para estudiar, para repasar todo lo que vimos, y prepararse para el trabajito del lunes. Muy bien, después van a tener noticias mías sobre cuál es el paso a seguir. Muy bien, ¿listos? ¿Empezamos? Vamos a compartir. Ok. Ya estamos casi listos. Ahí estamos. Clase 3 de refuerzo. Recuerden lo de la participación, eso ustedes ya lo saben. Our objective is to describe animals and people. Nuestro objetivo final. Bien. Today we are going to study the verb do you like, ese que nos usamos para hablar acerca de la comida, sobre lo que me gusta, sobre lo que no me gusta, and the verb have got, el que tiene o lo que no tiene. Likes and dislikes. Muy bien. Usamos el verbo like para hablar acerca de lo que me gusta, likes and dislikes, que es lo que no me gusta. Y para eso usamos el verbo like, don't like, que significa que no me gusta, and love, que significa que me encanta. To talk about preferences, para hablar acerca de lo que me gusta, lo que me encanta, mis preferencias. ¿Sí? Muy bien. Look at the emojis. Ahí tenemos los emojis, y tenemos la estructura que vamos a trabajar. Los tres verbos, que es el mismo verbo, con distinta intensidad. ¿Sí? Afirmativo, negativo, y uno que supera todo. Muy bien. I like chicken. Entonces, cuando algo me gusta, uso like. I like. O I love ice cream. Eso es porque me encanta. I love ice cream. And I don't like fish. Eso es porque no me gusta. Muy bien. Ahora vamos a pasar un poquito más adelante. Ahí. Acá. Muy bien. Acá. Bien. Entonces, dijimos que usábamos el verbo like para decir que algo me gusta, y el verbo love para decir que algo me encanta. Y en la versión negativa, don't like para decir que algo no me gusta. Muy bien. Vamos a leer los ejemplos. Afirmativos. Affirmative. Que ven que tienen ahí el tick and green. I like ice cream. I love cake. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con los negatives. I don't like oranges. I don't like peaches. Muy bien. No me gustan. Ahora, when we want to ask a question, cuando queremos hacer una pregunta sobre nuestras preferencias, usamos el verbo do you like. A vos te gusta. Do you like. Muy bien. Así que empieza la pregunta con el verbo do. La persona, que en este caso es vos, y like, que es el verbo gustar. Do you like peaches? Y la respuesta pueden ser dos. Yes, I do. O no, I don't. No hay otra opción de respuesta. ¿Sí? Do you like peaches? O do you like oranges? Yes, I do. No, I don't. Do you like chocolate? Yes, I do. O no, I don't. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ser yo la que está hablando, es un chico o una chica? Vamos a ver un poquito más para atrás. Es que me quedó desordenado. When we want to talk about his or her preferences, cuando quiero hablar sobre las preferencias de él o de ella, we use the verb, los mismos tres verbos, pero se le agrega una S. Por ejemplo, love, pasa a ser loves, like, pasa a ser likes o doesn't like pasa, don't like, pasa a ser doesn't like. Muy bien. Vamos a usarlo en una oración afirmativa. Affirmative sentence. He likes hamburgers. She loves cupcakes. Entonces, a él le gustan las hamburguesas, pero al verbo like se le agrega una S. Es likes and loves. Ahora vamos a la negative. Recuerden que no es don't, es doesn't. He doesn't like chocolate. She doesn't like pizza. Esto solamente pasa cuando está él o ella, cuando está he o she. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué pasa con la pregunta. cuando queremos preguntarle a él o a ella sobre sus preferencias, usamos el verbo does. La persona y el verbo like. Does he like o does she like? Muy bien. Vemos el primer ejemplo. Does he like chicken? Opción de respuesta es la misma. Yes, he does. No, he doesn't. Ahora vemos cookies. Y vemos a she. Entonces, la pregunta empieza. Does she like cookies? Yes, she does. o no, she doesn't. ¿Sí? La estructura es la misma. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando aparecen él o ella, he o she, el verbo se le agrega una S. Incluso también pasa en la pregunta aparte de ser do a ser does. Muy bien. Avanzamos otro poquito. Esto ya lo vimos. Muy bien. Ahora vamos a centrarnos en el verbo que nos ayuda a hablar acerca de las possessions. Las cosas que yo poseo o las cosas que yo tengo. To talk about possessions, when we want to talk about possessions, we use the verb have got o has got. Así que ahora nos vamos a centrar en este verbo have got o has got. I have got a big head. Yo tengo una gran cabeza o una cabeza grande. He has got two arms and two legs. Muy bien. He has got two arms and two legs. Él tiene dos brazos y dos piernas. Muy bien. Ahora, ¿qué está pasando acá? Otra vez, cambia la persona y algo le pasa al verbo. ¿Sí? Cuando hablo yo, uso have got. Cuando habla he o she, usamos has got. Y vamos a repasar un poquito los subject pronouns. ¿Sí? I sería yo, porque estoy yo ahí exactamente, es mi bitmoji. He, she, it es he es él, she es ella y it puede ser un animal o un objeto. Muy bien. Teniendo esto presente, vamos a ver qué pasa con el verbo. Ok. Con he, she, it usamos has got, que significa tiene. Y con I, o sea, cuando hablo de mí, uso el verbo have got. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver los ejemplos. ¿Cómo usamos el verbo have got y has got con los ejemplos? Como estoy yo ahí y empieza con voy a usar have got. I have got long brown hair. I have got two small brown eyes. Ahora tenemos un gato. Mi gato. My cat is pocho. It, como es it, tenemos que usar has got. It has got short white and orange hair. Después aparece un chico, que en este caso es my brother. entonces es he. Si es he, usamos has got. My brother is Agustín. He has got short curly hair and two big eyes. Y por último hay una she, una mujer, que en este caso is my mom, mi mamá. My mom y Cecilia. She has got two green eyes and short white hair. Muy bien. Así que ya identificamos que cuando cambia la persona cambia el verbo y que ese verbo lo usamos para contar lo que tiene. ¿Sí? En este caso estamos hablando acerca de las características físicas. Si tiene ojos grandes, si tiene ojos chicos, si tiene el pelo corto, si tiene el pelo enrulado, si tiene el pelo largo, de qué color son esos ojos. Muy bien. Para eso usamos has got o have got según quién esté hablando. Seguimos avanzando. Positions but negative. Ahora vamos a ver la parte negativa. ¿Cómo digo que eso no lo tengo o que eso no lo tienen ellos? When we want to talk about things we don't possess o have, cuando quiero decir que algo no lo tengo o no lo poseo, we use the verb haven't got o hasn't got. Y otra vez tengo que estar atento de quién estoy hablando. Si estoy hablando de mí, voy a usar haven't got, que es no lo tengo. Y si estoy hablando de he, she o it, voy a usar hasn't got, que significa no lo tiene. Muy bien. Seguimos. Y ahora vamos a ver dos ejemplos. ¿Sí? Ahí viene una foto mía y tengo tres oraciones affirmative, tres oraciones afirmativas. Si estoy hablando de mí, voy a usar have got. Muy bien. I have got long brown hair, I've got a pink mouth and I've got two ears. Muy bien. Eso es todo lo que tengo. Ahora vamos con lo que no tengo. Ven que está ahí la cruz que indica que es negative. I haven't got blue eyes, I haven't got a big nose and I haven't got red hair. Muy bien. Ahora vamos con la foto de la chica que está abajo. Vamos con las tres oraciones afirmativas. Si es she, recuerden que es has got. She has got long blue hair. She's got a small nose and she's got a head or one head. Muy bien. Ahora vamos con lo que no tiene. Si es she, es hasn't got. She hasn't got big eyes. She hasn't got three noses and she hasn't got pink hair. Muy bien. Así que lo que estamos viendo es que usamos el verbo have got o has got según de quién estemos hablando para decir sus características físicas. ¿Qué características físicas tiene? ¿Sí? En este caso el pelo, los ojos, la boca. Muy bien. Seguimos. vamos hacia el final. When we want to talk about things we have, we use the verb have got o has got. En resumen, y vamos a analizar la pregunta. La pregunta empieza con has o have según quién esté hablando. Ahí, la primera pregunta está she, la persona she que es ella. Entonces, vamos a usar has got. la pregunta empieza has she got black hair? Ella tiene el pelo negro y tenemos dos opciones de respuesta. Yes o no. ¿Sí? Entonces, yes she has o no she hasn't. Bien. Y tenemos formas de decir una oración afirmativa y formas de decir una oración negativa. Muy bien. Seguimos. Has she got black hair? Yes, she has. She has got long. Black hair. Ahí estoy usando la forma afirmativa y aclarando que el pelo es largo. She has got two sisters. Y ahora quiero decir algo que no tiene. She hasn't got a brother. Muy bien. Ahora vamos, cambiamos el sujeto, la persona y estoy hablando de mí. Entonces voy a usar have. Si hablo de I, hablo con have. Have you got black hair? No, I haven't. I have got long brown hair. Yo tengo, yo no tengo, yo tengo pelo marrón, sí, pelo largo y marrón. Yo no tengo una hermana. I haven't got a sister. Y ahora vamos con la afirmativa. I have got one brother. Yo tengo un hermano. Bueno, y ya estamos casi listos. Seguimos con el mismo ejemplo de siempre. el bear. Así que ya sabemos decir su nombre. It is a bear. Ahora, ¿sabemos decir algo sobre sus ojos? Sí, usamos el verbo have got. Por ejemplo, it o the bear has got big black eyes sobre el body que es big. It is big. It is dangerous. Y dice que tiene cuatro piernas, que es peticito y que tiene el pelo marrón. Entonces, ahí usamos el verbo have got otra vez. It has got four legs. It has got short brown hair. Abilities. Cuando hablábamos de las abilities, lo vimos en la clase pasada, usábamos el verbo can. Entonces, voy a hablar de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. It can walk, run and eat. Puede caminar, correr y comer. It can't climb and swim. No puede ni trepar ni nadar. Y hoy vimos también el verbo likes and dislikes. Lo que le gusta y lo que no le gusta. It likes fish, meat, chicken and honey. It doesn't like fruits and salad. Muy bien. Así que, con esta información que vimos en estas tres clases, podemos llegar a describir en este caso a un animal. Y vimos ejemplos de cómo hacerlo. Por ejemplo, lo hice conmigo y lo hice con otra persona. El lunes vamos a hacer algo de esto. Así que tienen todo el fin de semana para estudiar esto. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a practicar en Live Worksheets, como siempre. ¿Sí? Así que, see you next class. Nos vemos la clase que viene. Bye, bye.